de la semana hubo un muy importante aniversario en la Placita Olvera en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. Y ahí estuvo nuestra reportera Rubí Molina, pues nos trajo un poquito de de ese de esa fiesta papachosa, vamos a verla. La comunidad latina se une una vez más a una noble causa, esta vez por la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. El invitado especial fue la Sonora Dinamita y así se vivió esta noche. Los latinos mostraron una vez más que la unión hace la fuerza y esta vez participaron en una rifa que logró recaudar miles de dólares para ayudar a la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Es por la rifa que estamos trabajando anualmente para la iglesia de la Placita, es lo que estamos trabajando últimamente, son los mismos boletos que estamos vendiendo para que vamos a rifar a las ocho y media el premio de ocho mil dólares para toda la familia. Los feligreses además de cooperar se pusieron a bailar al ritmo del invitado especial La Sonora Dinamita. Como siempre, mira, la gente es preciosa, hermosa, nos favorecen al invitarnos a festejos como este de una gran causa, tú sabes, la gente se une, están haciendo unas rifas, la virgen, todo algo precioso y siempre que nos invitan para nosotros un orgullo y un placer poder estar con toda esta gente preciosa que nos apoya a través de los años. Pero la esperanza muera al último y la gente nos platica qué harían si se llegaran a llevar a casa el premio mayor. Ayudar a la, yo luego traigo despensas a la iglesia y a comprar despensa, ayudar a los que les dan comida. Pues, ¿para qué va a decir uno que va a salir de las verdes que tiene uno? ¿Qué más? Bueno, por lo menos nos damos cuenta que usan el dinero en excelentes labores como ayudar a las personas pobres que no tienen comida y además ahí en Manfredo, o sea, hay que visitar tú y yo la placita y también esa iglesia hay Bueno, yo la visito muy seguido, los domingos regularmente voy, aunque usted no lo crea, yo voy a la iglesia, doy gracias a Dios todos los días, pero los domingos me tomo el tiempo para ir. Claro, Manfredo, yo también y yo lo hago allá en Corona. Bueno, son cosas privadas, tú no casi no comentas. Oye, Cindy, fíjate, Cindy, que el, 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 la sonora dinamita, por ejemplo, fue los invitados que estuvieron ahí con, con nuestra señora de los ángeles, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cuántas sonoras dinamitas tenemos, eh? Pues es que. Porque hay como 20, no sé, aquí yo les vi como un cotorrón de lo piratona que se le ve. Precisamente eso es lo que te va a decir, yo creo que esa es la pirata, porque tú sabes, o sea, la original. No, no, no sé, a lo mejor estoy hablando de más, la verdad, vamos, voy a hacer una, voy a platicar con ellos para ver cuál es la verdadera, porque hay como, como veinte o treinta sonoras dinamitas por todos lados, yo sé que Lucho Argaín fue muy prolífero, pero pues no para que tuviera tanta. Pero es que, ¿cómo saber cuál es la verdadera? Porque hay demasiadas sonoras dinamitas, o sea, yo la otra vez escuché que una por aquí, otra por allá, o sea, habían tres casi tocando el mismo sábado, entonces por eso te digo son piratas. La única voz reconocida, la única voz reconocida que yo recuerdo de la sonora dinamita es la de Margarita, la diosa de la cumbia, porque era la voz más conocida de la sonora dinamita. Bueno, entonces hay que decirle a la gente, compra imitación y no se vaya lo pirata, ¿eh? ¡Ah!